qué onda camaradas pues antes antes de cambiar de cómo se dice de línea de tortugas pues se me había olvidado abrir el destructor y también tengo el crán no más que el crán no lo puedo abrir ahorita por qué bueno sí bueno no lo puede abrir porque ando esperando que me llegue otro en lo que guardo este así que ahí me lo van a cambiar por otra figura por eso no lo quiero abrir ahorita pero este sí lo voy a abrir este pues es la primera vez que lo voy a tener completo con su capa o túnica o no sé cómo se llamará porque siempre el que tengo yo y que tenía pues obvio no tenía no lo compré original y lo compré de hace mucho sino que lo compré por ahí usado y no traía la túnica y de hecho creo que hasta era de otro color no sé pues tampoco me había tocado nunca con sus armas aunque cabe señalar que casi todas las tortugas ninjas splinter y esto creo traen este juego de armas lo que varía aquí el destructor es la espada pero me imagino que ha de ser la misma espada de leonardo que le pusieron aquí el destructor pero hay otras figuras de hecho rafael trae esta cosa y hay otros que traen esta arma también los churikens pues ya vimos que todos lo traen y esta arma que es de los más pequeños para mí no 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 le veo caso también la traen varias tortugas o varias figuras entonces vamos a checar aquí de hecho por ejemplo chequen el arte este destructor me está estaba bien fregón está así bien sencillo pero tienen un feeling que está me gusta mucho de hecho si agarrar a una de las de las imágenes de esta de este cardet yo creo que me quedaría con esta con esta imagen se ve bien fregón esa cosa que tiene el destructor como que está haciendo una cornicilla o algo así o este también que parece como que va a atacar también está chilillo aquí el no sé si se basaron en la caricatura o en me imagino que se han de haber basado en los cómics para hacer este destructor porque a mí siempre siempre se me hizo bien raro porque no traía playera el destructor pues dije yo qué onda porque porque no no trae pintada la playera a lo mejor y era en vez si traía como una malla y si lo hubieran pintado de gris todo pues no te hubieras dado cuenta parecería que trae como una malla puesta pero si siempre a mí me extraño eso de que porque destructor no no le pusieron playera pues o sea qué rollo me imagino se basaron en los del cómico no sé qué choco porque la caricatura nunca nunca anda sin sin playera pues entonces déjenme aquí tengo la figura vieja creo a ver déjenme checar a ver si la veo así rapidillo no mejor no porque tengo que hacer un despapay pero bueno lo otro que se me llamó mucho la atención es la pose que trae el destructor muchas poses de estas figuras están bien raras la de los foot soldiers parecen como changuillos así con las manos colgadas el destructor viene en una pose bien rara que a veces se batalla para pararse las tortugas pues la neta si se detienen bien y los que traen las patas grandes pues también hay unos que si se batalla mucho para poder separar entonces estábamos viendo el otro día estas figuras que vienen aquí atrás ya sabemos y ya dijimos que el foot soldier es el difícil el que no tengo de ahí para ya estas todas ya las tengo vamos a abrir el destructor me faltaría solamente el crack y vivo no lo abrí por lo mismo porque yo ya tengo uno vintage que está en buen estado y lo ando queriendo cambiar ahí por otro por eso tampoco no lo he abierto entonces vamos a esperar a ver si se hace el cambio no sino pues de todos modos lo abro y él y el vintage post hay lo guardo lo repinto a ver qué hacemos con él pero por lo pronto aquí va a ver que hice aquí del del shredder el chico malo del líder malo de los chicos malos estadísticas arma cutting armadura cortante espada y estrellas ninja fish daggers fish daggers cama que es cama 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 camaleón osaka japón 200 libras bueno vamos a darle mate ya sin tanto rollo aquí el splinter donde deje la navajilla me voy a ir ahora que traigo tanta cosilla estos vamos a pues voy a estar subiendo vídeos muy seguido y hasta dados por día veces para poder ponerme al tanto ya dependerá ustedes si quieren verlos todos o no sé por qué o sea aparte de esta línea que para mí es la principal o la retro no sé como reediciones hay un montón de líneas más y ahorita por ejemplo yo sé que ya tiene un ratillo que salieron las las mutal mayhem mayhem pero la neta pues yo no las he visto así si quiero verlas y toque jugarlas a moverlas a ver qué show y les digo tengo las de las tortugas en el tiempo son de dos tipos de serie algunas otras que agarró por ahí de otras series y la neta están bien fregonas así que vamos a darle rápido a esta serie yo creo que vamos a abrir esta el gengis frog y le vamos a parar un rato con esta serie y vamos a seguirle ya a ver con con la mutal mayhem y así nos vamos a ir con otras figurillas a lo mejor las del mutan mutan mayhem a ver si las abro de a dos en dos para hacer más ameno el vídeo y no tan y no hacer tantos de una sola figura pues aunque igual no son tan largos pero le dije la madre pero pues no sea lo mejor y si son muy seguidos y de uno en uno a lo mejor a algunos no les gusta pero también ya de uno en uno les doy más tiempo cada figura porque de por sí no son muy largos mis mis vídeos ni los unboxing que me aviento ok aquí ya tenemos libre el cardex y si vamos a escoger yo creo esta figurilla como que va a brincar esta está 23 pero si se ve medio chafita la pose vamos a dejarlo aquí junto con estos y vamos a abrir por fin por fin por fin voy a tener en mis manos al trader completo a ver vamos a quitar este no sé por qué quiero guardar estas cosas de acto a uno recién no trae esto trae aquí vamos a quitarle las armas y ya sé que no más que fregón sobre todo los colores vivos los colores nuevos como se ve todo a ver ahí está ahí se ve este es el oro kusaki oro kusaku no como que no ahí está el super el también hay una versión del super shredder que yo de morro no me acuerdo haberla visto en venta hasta hace unos años vi que existía pero pues salió ya que salió la el secreto de luz las tortuga ninja 2 y no está tan carísimo espero y salga en reedición ahorita próximamente me voy a esperar porque me ando alocando queriendo comprarlas todas y algunas se pasan de lanza la gente pero a lo mejor y con el ya no tardan en salir las a las faltantes así que me voy a estar esperando también para no querer comprar todo de una a ver porque también me merma está muy chiles pero me merma aquí está la espadilla de aquí no vamos a cortar nada más porque vamos a aplicarla vamos a aplicar la que les dije en el otro vídeo cuando ocupe un arma para otra figura que la compra o la consiga sin sin armas de aquí vamos a agarrar vamos a aquí tengo el bonch y de las otras tortugas de hecho por ejemplo aquí están las armas faltan sobrantes perdón los shurikens y este y este este se lo quité para ponérselo a rafael y aquí están nosotros así que esto va a ser la la armería de las tortugas ninja o que entonces no vamos a dar con la pura espada vamos a checar aquí el destructor 3 su cinturón planetas trae está chilo el color de la piel está muy chile el color este púrpura lila ya 9 citó por ya su otro ya sabe diferente aunque aquí lo estoy sintiendo como que está medio flojones las articulaciones vamos a ver si qué tal se para porque si estas figuras que están delgaditas si se batallan la neta para pararlas a ver a ver a ver no hay o como pararse las dos patas juntas al suelo tiene que estar así bien abierto y no creo que se quiera parar ok ahí se paró estas figuras traen aquí como casi todas un hueco en el pie pero eso está demasiado gigante no sea no tengo ninguna base que le pueda quedar a estas voy a averiguar me imagino que deben de vender o deben de haber de hacer este impresas para este tipo de figuras no sé qué medida será se ve que si está medio profundo el hueco o sea si tiene chance de que agarre bien voy a preguntarle ahí a mis compas que hacen impresiones 3d para eso lo voy a poner así para atrás para que se vea el pie para que me hagan unas bases para ponérselas a las figuras porque hay unas que no se paran muy bien y cuando las mueves poquito el estante se caen todas ok entonces este va a ser el el shredder que como me gusta esta figura a mí es bueno el personaje se me hace bien fregón pero todavía no me convence que no salga este que esté así sin la playera pues o sea los chiles que se vea con el traje yo creo no sé por qué presiento como que es un error de desde que debieron de haberle pintado de gris esta onda y se hubiera visto bien fregón aunque hay otro salió otro luego que él se llama el de la caricatura que es el mismo mono nomás que está pintado como la caricatura esto está color metálico y esto está gris y está pintado así todo igual que la caricatura entonces el otro que tengo yo voy a voy a tratar de hacer eso voy a tratar de pintarlo así metálico y si se dan cuenta en lo que es esta la cara está pintado así a mano no sé y el cuerpo si es de este color por eso se ven en dos tonos se ven dos tonos esto se ven en un color y esto se ven otro porque en la cara está no sé qué color será será gris o este lilo o será azul y arma le pintaron esta onda que se ve muy bien la neta está muy bien pintado los ojillos pues bueno esto fue la figura por ejemplo imagínense tener pintados así las navajas todo ese rollo estaría chilo esta fue la figurilla del shredder cómo será ponerle la mano así para adelante pero no si yo sé que se va a batallar para que se esté parando esta figura si la voy a tener que poner recargar al modo así bueno ahora sí vamos con el super shredder pero el shredder y ya nomás nos va a quedar el jengis frock de los que me quedan de esta línea hacia la mano abriendo el jengis frock que tampoco es un personaje que me me super emociona pero no lo tengo ni abierto ni vinters ni nada solamente esta figura de reedición así que pues lo voy a tener que abrir para ponerlo junto con las otras tortugas que tampoco son tantísimas las que tengo pero aquí se pueden dar cuenta más o menos cómo van las tortugas luego igual voy a hacer un vídeo ya bien de cómo están ahí quedando acomodadas porque ahí están unas pero tengo más o algo hay más yo creo en cajas que no abierto saludos bueno nos vemos en el siguiente